Un rockstar te cuenta todos los detalles de la fecha teora de estreno del capítulo 6 del anime Ranger Reject, recuerda darle like a este video y suscribirte a mi canal para ver más contenido. Una nave en forma de castillo flotante aparece de repente a más de 10.000 metros de altura. Todo apunta a que se trata de una tropa villana alienígena con poderes sobrenaturales cuyo propósito es invadir la Tierra y dominar toda la galaxia. Suerte que el destino de la humanidad recae en manos de la Patrulla del Dragón Divino, un escuadrón de superhéroes que acabará con el mal. O, por lo menos, eso es lo que quieren hacer creer a todo el mundo. Lo cierto es que los alienígenas están subyugados por los Dragon Keepers y no son más que unos monos de feria obligados a producir monstruos a destajo para el puro entretenimiento de las masas. Los Rangers regresan a nuestras vidas con su nuevo capítulo el próximo domingo 19 de mayo de 2024, por lo que no tendremos que esperar demasiado tras nuestro último parón. En cuanto al horario, puede variar ya que lo brindan dos plataformas diferentes según la región, Disney y Hulu y de acuerdo a tu país se estrenará en el siguiente horario, en España se estrenará a las 8 y 30 horas, en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile se estrenará a las 4 y 30 horas, en República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Cuba se estrenará a las 3 y 30 horas, en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú se estrenará a las 2 y 30 horas, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y finalmente México se estrenará a las 11 y 30 horas. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido, recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch un Rockstar Resume. Hasta pronto.